Misterio 51 Radio Seguimos a los hordes ¿Existen realmente? Siguemos este verano Siempre continuo Siempre hay Buenos días, buenas tardes Y muy buenas noches Bienvenidos de nuevo No sé por qué miro al micrófono Si os tengo que mirar a vosotros Bienvenidos de nuevo aquí A Misterio 51 Radio en Youtube A estos reaccionando Proyectos, urbes, gip Y todas estas cuestiones Que tanto Nos sacan de quicio A algunos y a otros Pues bueno, más o menos les va el rollo Lo digo porque ya sabéis que Hay mucho de todo en la viña del señor Y sin embargo hoy venimos con un grupo Se llama EMP Paranormal Urbex Y ahora veremos de dónde son Porque es que nos acabo de localizar He estado revisando un poco el vídeo Y bueno, está bastante Está bastante bien para irnos un poco de la línea De la que estábamos antes Vale, vamos a abrirlo si acaso En otra ventana Y vemos su canal Paranormal Urbex Si eres de las personas que graban en lugares abandonados Ya bien sea por investigación paranormal O por urbex Y has registrado alguna vez Una voz que no sabes de dónde viene Que va hasta el final de este vídeo Porque te voy a enseñar La psicofonía más impactante Que hemos grabado en el EMP A lo largo Vale Muy bien Bueno Interesante lo que he visto en este vídeo E, M Ah no Es EMP EMP Paranormal Urbex Hay ahí un ahí Soy Cegatron Bueno Pues esta gente Tiene sus vídeos Sus trabajos Aquí hay unos cuantos Como podéis ver Y nos vamos a quedar con este titular Miedo en el hospital abandonado de Málaga En esta investigación paranormal Ya sabéis que en este caso Pues a mí no me gustan los titulares sangrantes Este titular me parece perfecto Pasamos miedo en el hospital abandonado de Málaga Y punto Bien por esta gente Que nos va vendiendo Pues ya sabéis Lo típico de Me tiraron del pelo Un fantasma nos echó a patadas de no sé dónde En fin Me parece estupendo El titular Vamos a ver un poquito Esta es la intro Me imagino Que nos ponen ahí un poco La La carnaza de lo que se va a ver ¿Fuiste una persona? ¿Moriste aquí? ¿Unos sí o no? No se ha conectado nada Pero bueno Ya sabéis lo que opino De las preguntas tan rápidas Y como moriste aquí Unos sí o no Bueno me parece demasiado rápido Para un ente que está por ahí Un espíritu o lo que sea Que haya ese otro lado Del que tanto hablamos Hay que hacerlo con calma Y con más tiempo Pero bueno Es simplemente un detalle La verdad es que no lo hacen nada mal ¿Tienes el de campos magnéticos? Acercate por el pasillo Eso casi Qué carilla de miedo tenía la chica Buenas noches amantes misterios Hoy en el grupo EMI Nos hemos vuelto a desplazar A este hospital abandonado Porque aquí nos pasamos Un poquito irregular La última vez que estuvimos Vinimos muy muy supecinados Pero hoy parece que no llueve Que igual parece que no llueve No está lloviendo Parece que tampoco hace mucho viento Lo suficiente como para golpear las puertas Y hemos venido a investigar A ver si aquellos fenómenos Hacen una cosa Que me parece Dentro de lo que yo he visto del vídeo Cosas interesantes Nada exagerado Todo muy bien Ya iréis viendo Pero hacen una cosa muy peligrosa Que a ver si os dais cuenta Escuchamos alguna voz Que otra después en las grabaciones Siguen aquí Y como no Para este pedazo de investigación La aparición más estelada Nuestro colega Vamos Vamos ahí Esperamos su turno Aquí estamos Deberíamos que tal Por nuestra seguridad Más que por otra cosa Hemos cerrado Esta puerta Con un candado Así también le da un poquito más De cosilla a la investigación De aquí para afuera Hasta la calle Y la cadena De la Wendy Vale Esta es a la cosa Que me refería Por su seguridad Ellos entienden Que bloquear la puerta Con una cadena Es lo más correcto Bueno Vosotros Poneos en la situación De que Bueno Por lo que sea Porque somatizas Te pones nervioso Se te va la pinza Pasas un rato malísimo De terror Y ya sabemos Que en un grupo Son tres Los que están Es un grupo pequeño Pueden entrar Los miedos Pasar algo ¿Por qué no? Y te toca salir Zumbando Que luego lo dicen ¿No? El tema es Cómo te cierras Con una cadena A la puerta De salir a la calle Entiendo que no quieres Que entre nadie Pero de eso A que tú te impidas salir Me parece Muy peligroso Y arriesgado Yo no lo haría Nunca ¿No? Simplemente Aquí lo que falta Es alguien Que esté fuera Documentando Lo que está sucediendo Fuera Con otro equipo Y grabando Desde fuera Y tomando unas fotografías Y anotando un poco Y llevando La gestión De la investigación Desde fuera Que es como se hace Ellos se meten Los tres ahí Y lo hacen todo ahí A mí eso me parece Bastante peligroso ¿Vale? Por si ya lo digo Pasa cualquier cosa Te toca salir corriendo Te has caído Te has roto una pierna Tienes que A ver No es que sea una cadena Que yo me imagino Que de una buena patada Lo rompes Pero aún así Estás bloqueando la puerta Si tiene que entrar Alguien a ayudarte No puede Hay que andar rompiendo En fin No me gusta El resto del vídeo La verdad es que Ya veréis que Más o menos Está bastante bien A mí esto No me gusta nada En absoluto Por lo demás De momento Vamos bien Mal chicos Mal Las llaves las tengo yo Así que si no las pierdo Las llaves las tiene él Imaginaos que se cae En un hueco Yo qué sé Y se rompe una pierna El muchacho Mala suerte Un hueco Un pocito De estos O hay un agujero En el edificio Se rompe una pierna No es accesible No puede tirar La llave En fin Ya andamos rompiendo A patadas La puerta Para que entre Las asistencias Bueno En fin Mal Gente No podéis cerrar En un edificio En el que vais a hacer Una investigación Paranormal Nunca Eso del manual Sagrado La seguridad Es lo primero Y es que Me llama poderosamente La atención Que decís que por seguridad Yo creo que Yo creo que Os equivocáis En ese aspecto Es mi opinión Seguimos adelantando Ya un poquito Para que no dure esto mucho No lo creo Porque si no tenemos Que salir al cabezazo Esto es un plus Que le vamos a meter hoy En la atención Lo dice Porque también Nuestra seguridad Y para que nadie Venga un poco a jodernos Y que si viene Pues bueno Sevemos que están aquí Y Si viene alguien Puedes poner otra cosa Puedes poner cualquier cosa Que en cuanto haga ruido La puerta Lo vais a oír Pero cerrar con una cadena Me parece que De verdad Insisto No Y bueno Pues no podemos salir corriendo Si pasa algo Ya hemos visto Ya lo has dicho No podemos salir corriendo Si pasa algo Y vamos a intentar Mostrar un poco El deterioro De este lugar Y vamos a poner la cámara aquí Es un sitio Con muchas cositas Por el suelo Y nosotros vamos a centrar En la planta de abajo Que es donde estaba La zona de quirófano Y la de posoperatorio Y esto se va a quedar aquí grabando Y bueno Lo que podáis hacer Un poquito para atrás Aquí a ver Y si es cierto Bueno Podéis hablarnos Manifestarse Como queráis Y bueno Lo que podáis hacer ¿Vale? Vale Lo tenéis aquí a la derecha Si queréis pegar un golpe Fijaos Y muy bien Porque Fijaos aquí Y si es cierto Bueno Podéis hablar Bajo audio Cuidar la puerta Y bueno Lo que podáis hacer ¿Vale? Vale Si queréis pegar un golpe Agradecer No se asustan Yo creo que en ese momento No sé siquiera Si lo han oído Ellos Pero te dejan claro Que puede ser el viento Y que seguramente Ha sido el viento De hecho Es un golpe de viento Por la Se nota muchísimo Que es un golpe De aire Tengo algunas preguntas Y si en algún momento De la pregunta Que queréis contestar Maricarmen Tiene una cámara Que puede recoger Vuestras voces Así que bueno Pero en ningún momento Lo flipan ¿Vale? No se flipan No se inventan Cosas raras Que eso es lo Si pasa algo Pasa Y si no pasa No pasa ¿Fue una muerte natural? ¿Fue una muerte Por alguna enfermedad? ¿Alguien perdió la vida En el quirófano Que tenemos aquí enfrente? ¿O no va a tener gestos En la puerta Abriéndose y dejándose ¿O no va a tener gestos En la puerta Abriéndose y dejándose ¿O no va a tener gestos En la puerta Abriéndose y dejándose Se oye esa voz En la puerta Abriéndose y dejándose Se oye esa voz Ahí se oye la voz. Me gusta que no lo flipen. No sabemos que puede ser. Me parece estupendo. Como lo cuentan, lo adelantamos un poquito. Se van a dar una vuelta. Esta es donde estuvimos preguntando la otra vez. Que estuvimos preguntando hacia el pasillo aquel. Y bueno, pues. Muchos cables ya tirados. Esto no estaba creado. ¿Por qué tantos no? No, no estaba. Porque yo grabé sin ningún cable. Se han llevado todo. Que han venido a echar la tarde. Sí, porque para echar la noche hay que tener un par... Nosotros también echando la noche. Bueno, el sitio parece bastante nuevo. ¿Qué es algo? Aquí, aquí, aquí. Va con un palo, por si acaso. Como buen español, un palo en la mano siempre. ¿Hay algún médico de guardia aquí ahora? ¿No? 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 Un golpecito de nada. Bueno, sigue el vídeo. Siguen moviéndose. Así quería bajar la luz. Perfecto. Sentado. Eso muchas veces, ¿no? Es lo que os digo, ¿no? Que no hace falta volverse loco, ni nada, sino simplemente silencio absoluto. Propongo, no, no, propongo, sí, sí, vale, pero propongo que, antes de que hablan en silencio absoluto todo ese tiempo, de decirle a las almas que, bueno, que manifiesten lo que quieran y que nos digan lo que quieran en ese tiempo. Bueno, esta es la levanta, que es la puerta de antes, que estaba tumbada. Esta puerta, frácil, tiene que estar ya en esta puerta. Bueno, vamos a estar aquí unos, supongo, unos 10 minutos, ¿no? Yo es que este tipo de aparatos, ya os digo, no me gustan para estas cosas, pero bueno. Bueno, pues si a los ACP sonaría este también, ¿no? Esto que es un hackney, un videotiple. Lo ponemos por aquí. Ponemos este aquí, y el otro ahí al final. Y vamos a testear el gosmete, porque el tiempo que nos sacamos, no hemos captado indicios hoy de actividad, supuestamente, pues, panormal. Bueno, no sabemos si el gosmete muchas veces a lo mejor los atrae, o los llama. En Hotron parece que los atraía. Vamos a poner la premisa de que si la movéis una vez, es para sí. Es para respondernos a nuestras preguntas con un sí. Y si la movéis dos veces, será un no. Vamos a ver. Si bien no queréis contestar con eso, podéis acercarse aquí al lado mío de Francis. Y contestarnos, pues, a través de estos aparatos. Igualmente. Vamos a testear el gosmete. Se conecta. ¿Eres un alma de este edificio? ¿Eres un alma que viene con nosotros? No eres nadie. ¿Eres un alma de este lugar? ¿Eres un alma que viene con alguno de nosotros? ¿Eres alguna entidad que murió en estas alas de aquí? ¿Vienes con Mari Carmen? ¿Vienes con Francis? Bueno, no me... Es lo que digo. Pasa mucho, ¿no? Con este tipo de aparatos, por eso a mí no me gustan. Quizás tú. No, eso si yo te meto el brazo, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Vienes con nosotros? Uno sí, dos no. ¿Vienes con Francis? La entidad que supuestamente está aquí hablando con nosotros a través de este aparato viene con Mari Carmen. Eso. ¿Vienes con... Eso ha sido súper raro cuando ha hecho de que a hoy todo... Saqueo la aguja todo... La entidad que está aquí, que contesta, o supuestamente está contestando con esto, ¿nos puede hacer saber de otra manera que no sea este aparato que está aquí con nosotros? Buena pregunta. Si eres algo realmente. ¡Hala una patada, detector! ¡Tíranos algo! Si tienes fuerza para tirarnos algo, tíraloslo. Vamos a ver otra vez la conexión del God Meter y esto, porque ha sido muy raro que se haya conectado y esto vaya a descendir. Es decir, lo que antes es... Aquí. ¿Y por qué este no? Eso es lo que me extraña. Hemos visto abajo que tiene la misma función, pero eso me estoy dando cuenta que sé que ha pillado mucho, tío. Porque yo me fío de esto cuando se pone en amarillo y es que... Bueno, los equipos fallan y... Y sobre todo este tipo de equipos... A mí no... Es que lo he hecho muchas veces. Da mucho error. ¿Eres la entidad de antes? Perdón, perdón. Supuestamente ha contestado que sí. ¿Vienes conmigo? ¿Hay menos de dos entidades en este edificio? Uno sí, dos no. Menos de dos. Dos, has hecho... Bueno. ¿Fuiste una persona? ¿Moriste aquí? Uno sí, dos no. No se ha conectado nada. Pero bueno. Señores, seguramente se odian todos. Si no tienen ni fuerza para encender un detecto, van a tirar una puerta. Estoy temblando. No, estoy grabando bien. Perdonad que he ido a tocar. Es que me estaba aburriendo. Mira qué susto lleva. Señores, seguramente se odian todos. Si no tienen ni fuerza para encender un detecto, van a tirar una puerta. Sí, ahora ha sido cualquier ruido y punto. No estoy grabando bien. Espera, vamos. Yo había puesto la puerta en diámona, así. Me ha puesto muy justica. La linterna esa que se plegaba, esa la va a ir por allí. La linterna esa que se plegaba, esa la va a ir por allí. La linterna esa que se plegaba, esa la va a ir por allí. La linterna esa que se plegaba, esa la va a ir por allí. No, está aquí pegada. No la ha pillado. Menos mal que lo hemos quitado ahí. A mí me ve la cae de encima. Pues sí. Vamos a hablar. Pues sí. Bien, no exageran mucho, nada. Bien, como tiene que ser. Pero si estoy temblando, espera. Sí, estoy temblando. Yo tengo la pierna así, pero por qué coño. Bueno, no hay quien se espera un bote. Sí, así fallo nuestro. Vamos a hacer una puerta de pie que toma en el suelo. Ya ves. La pierna es verdad, Ricardo. Ok, chicos. Es una cosa aleatoria. Sí, pero la aleatoria. Eso es lo que entra en la... Más o menos lo vamos a ir dejando aquí. Vale. Además lo dice ahora. Dice no hay que venir más. El sitio está poco tiempo abierto. Eso es. Quizás no hay nada. Quizás. A mí no me da esa expresión. Puede que sí, puede que no. Hay muchos sitios que los detectores se vuelven locos. Hay muchos sitios que los detectores se vuelven locos. Hay muchos de mano también. Pero aquí nada. Sí. Es verdad que el sitio impone mucho. Impone porque es un hospital y todos quemados. Su gestión. Su gestión por el rural. Muy bien. No por ser un hospital. Pues muy bien, chicos. Estoy de acuerdo. Ok. No hay que ir a un hospital privado. Y nada más que añadir. Mari Carmen. Mari Carmen ha pasado miedo. Todavía me tiembla la mano. Es que no da el golpe. Que ha pegado a la puerta. Y Edu ha chillado. Y yo he dicho adiós. Ha pasado algo. Y yo en vez de mirar el reloj. Digo que no lo quiero ver. No sé si la cámara me recogiera. No creo que me haya recogido. Porque tú estabas al otro lado. Pero yo estaba así. Pasándole esto por aquí. Ha hecho. POM. Ah. Entonces ya me levanto. Y cuando me he llevado el front y vaso. Puto rollo. Que es un otro mundo. ¿Sabes? Bueno, gente. Muy bien. Porque es lo que nos pillan acerca. Así que nada. Nos veremos en la siguiente. Y eso es lo que os haya gustado. Muy bien. No he perdido la llave. Mal hecho. Mal hecho. Esta es también una forma de tenerlo aquí. La llave no me ha gustado. Hasta su merced. Hasta que él quiera. Si lo queréis. Yo tengo la llave. Vamos a abrir. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos aquí a su página. A su. Sí. A su página de YouTube. Y esta gente. MIP. Paranormal Urbex. Pues. Fijaos la diferencia de los exagerados. De estos días. Que por cierto. Estuve hablando con ellos en su canal. Es. No sé. Ayer o antes de ayer. Y bien. Bien. Bueno. Ya les dije que no me parecía normal. Que hubiera tanta. Tanta consecución. De hecho. Ouija. Canalización. De todo. Súper exagerado. ¿No? Pero bueno. Estuvimos hablando un rato. Sin problema. Y en este caso. Pues. Para que veáis. No. No sucede nada. Hay un poco de sugestión. Es ese miedo que tienes. De cualquier ruido. O cualquier cosa. Cualquier susto que te das. Y no sucede nada. Como la mayoría de las veces. La captación de sonidos. O de voces. Puedes tener suerte. Y coger varias. Y luego te toca la lucha. De identificar. Qué tipo de voces. Si puede venir de fuera. Si no. En fin. Por eso siempre digo. Que hay que tener a alguien fuera. No bloquear las puertas. Nunca. Y alguien desde fuera. Registrando. Y llevando a la gestión de todo. Y además. Los aparatos con wifi. Se gestionan muy bien. Por lo demás. Muy bien. Muy bien. Nada. Muy humilde. Todo. Muy bien hecho. Y. Que así es como tiene que ser. Gente. Si pasan cosas. Pasan. Y si no pasan. Pues no pasan. Los titulares. No me parecen. Tampoco nada exagerado. Os hemos pasado miedo. Perfectísimamente. Correcto. Pues. Muy bien. Gente de. EMIPE. Paranormal. Urbex. Ahí. Os queda. Me gusta que vayáis. No he visto más vídeos vuestros. Vale. No sé si en otros. Os habría ido la pieza. Y habréis flipado. Pero no lo creo. No me da esa impresión. Por lo que he podido ver en este. Ok. Me ha gustado. La sinceridad. La humildad del trabajo. Y como dice el compañero. Francis. Si no hay nada. Para qué vamos a volver otra vez. Perfecto. Muy bien hecho. Y sobre todo. La sinceridad. Así que amigos. Ya sabéis. Aquí en Misterio 51 Radio. Tenéis vuestro hueco. Para cuando queráis charlar. Y contar vuestras experiencias. A través del podcast. O del canal de YouTube. Hablamos. Y nos contáis. Donde habéis pasado más miedo. Donde no. O como hacéis vuestras investigaciones. Aquí abajo. Ya sabéis. Tenéis en Mostrar más amigos. Pues como ayudarnos. A través de Bizun. A través de Paypal. A través de iVoox. Las direcciones de contacto. El correo. Misterio51. Contacto. Arroba. Gemail. Punto com. Tenéis el Instagram. El Twitter. Facebook. Sobre todo. Que es el que más usamos. En fin. El podcast. En iVoox. Ya estamos preparando. La sexta temporada. Para tener cinco temporadas. Brutales. Que podéis seguir. Y poneros en este verano. Ahora estamos haciendo. Unos ciclos de verano. Musicales. Músicas del misterio. Que hemos usado. Y que de hecho. Ahora según termine este vídeo. Voy a por el tomo 3. Muy divertido. Y al que le guste la música. De todo tipo. Ahí la vais a tener. Desde rock. Blues. Jazz. Hasta. Músicas del misterio. De toda la vida. Tipo Evangelist. Chill. Dream. Etc. Amigos de mi. Me ha gustado el vídeo. Y me ha parecido muy humilde. Y muy sincero. Muchísimas gracias. Por no mentir. Y no exagerar. Y contar. Las cosas. Como las habéis vivido. Y como son. A vosotros amigos. Un fuerte abrazo. Echar un vistazo a este canal. Y si os gustan los vídeos. Me lo decís en los comentarios. Y si hemos acertado con el. Reaccionando. También. Un fuerte abrazo. Si os quiere. Recordar. Yo soy David Castillo. Tú no lo eres. Misterio 51. Y Misterio 51 Radio. Nos vemos en el siguiente. Reaccionando. En este veranito. De 2022. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.